Hola, mi nombre es Carmen y voy a ser la guía que os va a acompañar para hacer este itinerario ruta de la Casa Vicens, una de las joyas del Movertín. Este itinerario que vamos a realizar por la Casa Vicens se va a componer de varios hitos o video guías en las que vamos a visitar las diferentes partes de la casa. Incluyendo el jardín y la fachada visitaremos la planta noble que es donde se ubican varias de las estancias comunes de la casa, la primera planta donde está ubicado los dormitorios de la familia Vicens, la segunda planta donde se encuentra la exposición y la cubierta. La Casa Vicens se encuentra ubicada en uno de los barrios más concurridos de Barcelona. El barrio de Gracia. Este barrio, situado en la zona alta de la ciudad, se encuentra a pocos pasos del Paseo de Gracia, pero es un mundo completamente diferente. Hasta finales del siglo XIX fue un pueblo independiente, incluso tuvo su propio ayuntamiento y era conocido como la Villa de Gracia. Hoy día es uno más de los distritos que componen la ciudad de Barcelona. Encontramos en este barrio la mezcla perfecta entre las diferentes culturas, razas, artistas y fusión con la tradición. Aunque todo, desde los edificios, las calles y las plazas, está a una escala mucho menor del centro, pero hay bastante arquitectura Art Nouveau para ver. Aquí encontramos la que es sin duda una de las joyas del modernismo, la Casa Vicens. Empezaremos el recorrido con un orden lógico para poder descubrir todos sus rincones. Desde la zona del jardín hasta la cubierta, donde podemos ver todo lo que la rodea. Hoy en día cumple su función como casa-museo, que consiste en dar a conocer la primera casa que construyó Gaudí. Casa Vicens espera ser un lugar singular de conocimiento, cultura, encuentro, ocio y disfrute. La experiencia de vivir el universo Gaudí. La Casa Vicens fue declarada Bien de Interés Cultural en 1969 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005. Esta casa, con más de un siglo de historia, se funde con el bullicio de las calles del barrio de Gracia. Esperamos que disfrutéis mucho de esta visita.